Hola a todos, si me veis un nuevo vídeo más y esta vez es una noticia más sobre el mundo de Pokémon aunque bueno, ya seguro que ya os habéis dado cuenta, sobre todo el que tenga un teléfono o un iPad de estos que sean de iPhone, es decir, el sistema operativo de iOS o iOS, como lo queráis llamar, el de Apple más bien y bueno, si os habéis dado cuenta es que ya se ha lanzado el nuevo juego que os anuncié hace unas cuantas semanas os dije que iban a lanzar un nuevo juego de Magikar, pues bueno, oficialmente este juego ya se ha lanzado para el sistema operativo de Apple como he dicho, y bueno, se llama Magikar Jump y bueno, es para ellos por ahora completamente por sorpresa, de Pokémon Company nos ha anunciado el lanzamiento de este nuevo juego de Magikar Jump en iOS como he dicho, por el momento este juego está disponible en la App Store italiano que ya está disponible, la mayoría ya está disponible, ¿vale? yo por ejemplo ya le tengo y soy de España, ¿vale? así que ya podéis probarle así que no os preocupéis que en los próximos días y eso, pues más seguro que ya esté completamente ya en la página pero bueno, realmente si no está o lo que sea en la App Store, pues no os preocupéis que a los pocos días o a pocas horas estarán empezando a llegar ya todas las App Store el juego, pues me preguntaréis, ¿y de qué sirve este juego, no? ¿para qué vale? pues este juego, lo único que parece tratar completamente sobre cómo entrenar a un Magikar para ser más poderoso de todo el mundo podemos personalizar nuestro Magikar con diferentes patrones y otros Pokémon como por ejemplo Pikachu o Piplop y también aparecerán para ayudar a otros Magikar, pues eso para, aparecen, más bien para ayudarle, ¿no? a ser pues el mejor Magikar, para así decirlo también tiene una característica también de acuario, el cual también podemos personalizar, que es tanto chulo como estáis viendo, pues eso es pescarlo, es pescar el Magikar en el acuario y luego pues van apareciendo Pokémon y tenemos que ir como peleando contra ellos o haciendo, más que peleando, como hacer las mini pruebas que te ponen para ir avanzando, ¿no? y bueno, pues el juego os puedo decir que es completamente gratuito eso sí, como siempre tiene compras dentro de la aplicación y bueno, no os preocupéis que lo más seguro, que la versión para Android también esté ya disponible así que no os preocupéis y bueno, por supuesto, si encuentro la APK para instalarla en Android o lo que sea para instalarla en iOS os lo dejo en la cajita de descripción pero vamos, cuando estéis viendo este vídeo ya están en todas las plataformas así que es donde ya que os lo ponga, que os ponga una APK que el teléfono detecta que puede ser un virus si está seguro hay que desinstalarlo aunque yo antes las analizo de virus, las pruebo, eso para que no tengáis ningún problema pero bueno, está oficialmente en las tiendas normalmente la de App Store o Google Play entonces esto tenía que con la pase yo porque tenéis que estar descargándola, pasándola al teléfono, descargarla en el teléfono y tardéis menos metiéndoos, ponéis Magical Jump y lo descargáis automáticamente y encima es la misma, no es el mismo juego realmente pero bueno, ese luego tiene actualizaciones y todo pero bueno, ahí os lo dejo, ¿vale? y nada, no os puedo comentar nada más porque era una pequeña curiosidad sobre este juego que se ha lanzado así por así el juego así, pues eso, que se ha lanzado, nadie ha avisado solo se sabía que va a ser un juego lanzado y bueno, pues le han lanzado y esperemos que próximamente vayan sacando más juegos para los teléfonos porque más bien es como el futuro, ¿no? por así decirlo así que no me alargo más, espero que os haya gustado eso sí, empezad ya a descargarlo que está muy chuli yo ya lo he probado y nada, así que espero que os haya gustado ya sé lo que tenéis que hacer seguir disfrutando de este pedazo de sarra como siempre y nos vemos en los próximos ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!